Terminamos la semana y lo hacemos con subidas en las bolsas europeas, altas también en la bolsa griega hoy de en torno al 2-3% en un día clave o que debería haber sido clave para Grecia y es que hoy se debería haber llegado a un acuerdo entre Europa y el país heleno, sin embargo parece muy poco probable que finalmente se llegue a un acuerdo que acabe con esta tensa situación que existe en el viejo continente e incluso hay expertos que dicen que no se llegará a un acuerdo tampoco en la reunión de alto nivel que tendrá lugar el 11 de mayo, de hecho Gerón Dusemblén, el presidente del Eurogrupo acaba de decir que existen aún amplias diferencias en las negociaciones con Grecia así están las cosas respecto a uno de los focos de interés y de preocupación para los mercados Grecia y desde el punto de vista empresarial giramos y miramos aquí a España otro tema completamente distinto, el estreno bursátil de Naturhaus con unas alzas de en torno al 3% ha comenzado a cotizar este valor ahora mismo está subiendo entre un 3 y un 4% y forma parte de esa avalancha de presentación de estrenos, perdón, en bolsa que incluye el estreno de Talgo y de Celnex la filial de Avertis el próximo 7 de mayo en otro orden de cosas también estamos pendientes de los resultados de Sabadell Sabadell ha publicado unas cifras que han gustado al mercado y lleva todo el día siendo el mejor valor del IBEX con alzas nada despreciables de en torno al 5% los resultados de Sabadell también se engloban en esa avalancha de resultados de bancos que hemos conocido ya y que conoceremos a lo largo de la semana que viene cuando se publicarán los de Bankia, los de Santander, los de BVA y los de Popular ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!